Hola, hombre de cera, Carmen, ¿y la cabeza de Luis? Ay no, mi artritis volvió, ya sé lo de la apuesta, Xibalba hizo trampa ¿Qué hizo? ¿Qué? Sí, con una serpiente de dos cabezas Les recomiendo que se tapen los oídos ¡Xibalba! Sí, mi cielo ¡Repugnante hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! ¡Otra vez! Yo nunca haría algo así Eso tiene una mente propia ¡Eso es imperdonable! Oh, por favor, yo jamás le di esa serpiente a María Y tampoco le di esa medalla a Joaquín ¿Qué medalla? Pues, la que nunca le di, nunca de los nunca jamás ¿Quién es ese Joaquín? ¿Le diste a Joaquín la medalla de la vida eterna? ¿Sí? ¿Una medalla de la vida eterna? Quien usa la medalla no puede morir ni lastimarse ¿Me ayudas a subir? Gracias También quiero darle un compás ¡Gracias!